Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a esta edición del día de hoy martes, arrancamos otro mes, así es que estamos contentos ya de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes un programa más, un mes más, así es que muchísimas gracias ya por estar con nosotros y sean muy bienvenidos, les contamos que aquí en Paraguay tenemos una temperatura de 8 grados aproximadamente y tenemos mucho frío, no obstante el sol ya empieza también a salir para poder apaciguar un poco este frío y poder hacer que las jornadas puedan ser bien normales y bien cálidas. En cámara ya el señor Raúl González y aquí me muestra un disco de Cristian González que estamos escuchando al iniciar el programa, muy lindo el ritmo de Cristian, el primer material que había lanzado él y obviamente nosotros también tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes como también compartimos otros discos del mismo Cristian González a quien también lo pudimos tener en varias ocasiones aquí en el set de ECO TV. Bueno aquí me muestra el material de la UNE, del foro del último día que compartiremos el día de hoy con ustedes, así es que estén expectantes, el foro de educación, trabajo y derechos humanos. La última parte. La última parte. Y bueno aquí seleccionamos un pequeño texto también para compartir con ustedes porque nos parece muy interesante. El nuevo periodo de Roró. Exactamente nuestro amigo Roró a quien también le enviamos un saludo muy cordial y le agradecemos por el material que nos ha facilitado y aquí muchos materiales muy interesantes que ha escrito él y bueno por esa razón queremos compartirlo con ustedes. Este texto que dice yo soy yo y mi circunstancia. Es así como debemos prepararnos para el combate de la vida. El secreto consiste en aprender y reaprender a animar, conducir y administrar las circunstancias de la vida. Para avanzar siempre las reglas son muy sencillas. En el mapa humano la bitácora indica. Comienza colocando un horizonte en tu camino. Será lo que debes perseguir incansablemente sin importar si en algún momento lo puedas alcanzar. Todo horizonte tiene la virtud de saber alejarse con gracia y sabiduría. El horizonte es el pedazo de eternidad que buscamos poseer. Cada horizonte burbujea como un manojo de esperanza y nos hace un llamado. Avanza si quieres alcanzarme. Bueno hasta aquí compartimos este texto. Yo soy yo y mi circunstancia. Creo que vale un poco la descripción de cada una de nuestras vidas y bueno es muy importante tener siempre bien claro el horizonte que uno quiere seguir para poder así también de alguna forma llegar. Y como también lo dice siempre nuestro amigo Roró triste no es aquel que no tuvo sueños sino triste es aquel que nunca tuvo sueños. Lo importante no es alcanzar el sueño sino tener algunos sueños para cumplir. Y bueno nos preparamos ya ahora sí para arrancar la edición del día de hoy martes, junio otro mes que alcanzamos gracias a Dios y bueno gracias también a la compañía diaria de todos ustedes así es que quédense con nosotros queridos amigos. Ecocultura Televisión Comunitaria el día de hoy martes 1 de junio arranca del siguiente modo cuando me indica el señor director obviamente. Algo de Asunción y arrancamos. Bueno los archivos de Ecocultura como siempre también van a estar complementando la programación del día de hoy. Asunción me indica si arrancamos la edición del día de hoy. Ecocultura Televisión Comunitaria el día de hoy.